Descarta Congreso bonos de marcha para diputados locales. Villahermosa, Tabasco, 7 de agosto de 2012. Al descartar la posibilidad de que los diputados de la sexagésima legislatura reciban un bono de marcha, la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, Marcela de Jesús González García, aclaró que no existe en el presupuesto del Poder Legislativo una partida para otorgarse un bono de este tipo. Sobre el tema de los bonos de marcha o de liquidación al término de las administraciones gubernamentales, y en el caso específico de los ayuntamientos, González García advirtió que hay la autonomía municipal de la que gozan dichas administraciones en su presupuesto de egresos, como la libertad hacendaria y para programar precisamente sus gastos. Ante ello, la también presidenta de la Comisión Permanente refirió que existe un punto de acuerdo que ya fue enviado a las comisiones orgánicas respectivas para que éstas a su vez, analicen y ponderen la factibilidad de requerir un informe a las administraciones municipales para conocer si realmente existe o habrá ese bono de marcha o liquidación. Habría que profundizar en el tema, para conocer si habrá, a cómo se ha presumido, este bono de marcha o liquidación, y si éste opera como liquidación o como las partes proporcionales a las que los servidores tienen derecho, como pudiera ser el aguinaldo y otras prestaciones, resaltó la diputada priista.